Buenos días, miércoles 27 de mayo de 2020. En cuanto a los mercados internacionales, tenemos que destacar que en Asia las acciones chinas cayeron por el aumento de la tensión precisamente entre China y Estados Unidos. También se ha registrado una reanudación de las protestas en Hong Kong ante una nueva ley que quiere imponer el gobierno chino respecto entonces de Hong Kong donde se están realizando nuevamente manifestaciones. En Japón, por su parte, se aprobó un nuevo paquete de estímulo de 1,1 billón de dólares que incluye un importante gasto directo, un billón de dólares en español, un millón de millones de dólares, que incluye un importante gasto directo con el objeto de reducir el impacto que está teniendo en su economía precisamente la pandemia del coronavirus. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que la economía de la eurozona probablemente se contraerá entre un 8% y hasta un 12% este año mientras intenta superar precisamente el impacto sufrido por coronavirus. Seguiremos hablando en Chile respecto de la empresa que está centrando toda la atención, la TAM Airlines. Luego de que ayer la compañía se acogiera al capítulo 11 del Código de Estados Unidos que le permite la suspensión por 180 días de cumplir sus obligaciones con contrapartes donde la reestructuración reglada por el capítulo 11 involucra precisamente lo que afirmó la compañía, su matriz en Chile, las filiales en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Islas Caimán y Países Bajos. Recuerden que no está incluido la TAM Brasil. Posteriormente hubo un hecho esencial de Costa Verde de Aeronáutica en el cual informó que en el proceso de reorganización de la compañía entonces Costa Verde ha asumido un compromiso de financiamiento por 300 millones de dólares. Es decir, ellos también van a aportar dinero para que la compañía salga de esta difícil situación. La disponibilidad está sujeta a la negociación de los acuerdos definitivos y que sean aprobados como Debtor Impossession Financing bajo dicho procedimiento. Dicho compromiso entonces podrá ser asumido directamente por Costa Verde de Aeronáutica, por empresas del Grupo Cueto y empresas del Grupo Amaro. Con todo lo que ha sucedido hemos sido un poco más conservadores pero recordemos que nuestro análisis es principalmente fundamental por lo tanto tratamos de ver las proyecciones de vida, utilidad de 2020 y hacia 2021. Entonces, siendo un poco más conservadores hemos rebajado nuestro precio objetivo a 12 meses a 3.200 pesos por acción pero atención con los precios de corto plazo. Entonces, bajo un criterio conservador bajo un criterio conservador como decía recién hemos ajustado la baja de nuestras estimaciones de la TAM con una EBITDA un 37% menor a lo registrado en 2019 estimamos por lo tanto que la crisis del coronavirus debería seguir impactando fuertemente los flujos de la compañía durante los meses de mayo, junio y julio meses donde la TAM estimamos que debería evidenciar un desempeño similar a lo que registró en abril es decir, una caída en el tráfico de pasajeros del 95% y recordar que en abril también el tráfico de carga evidenció una reducción del 32% bueno, nosotros hemos estimado una caída en el tráfico de carga entre 30% y 40% estimamos que el peor impacto en la crisis va a ser precisamente ahora en los meses de mayo, junio y julio por lo menos lo que respecta a Chile por lo tanto, con múltiplo valor en presevita de 8 veces anteriormente teníamos 8,5 veces una relación precio-utilidad de 15 veces y una relación bolsa-libro de 1,4 veces ante 1,45 es que llegamos a un precio objetivo ahora un precio objetivo a 12 meses de 3.200 pesos por acción cuando decimos precio objetivo a 12 meses estamos pensando en mayo de 2021 3.200 pesos por acción y antes era 4.000 pero, ¿qué es lo que queremos hacer presente hoy día? debemos recordar que los precios precios de corto plazo por lo menos son una función de 3 aspectos de 3 aspectos que se conjugan tanto proyección por fundamentales asimismo por flujos y expectativas respecto de los flujos debemos tener muy presente que la TAM fue deslistada el día de ayer del MSCI y asimismo dejaría de pertenecer al S&P IBSA a partir del 1 de junio por lo tanto todos aquellos fondos mutuos o ETF que están en función o tienen como benchmark el IBSA deberán ajustar sus carteras y ejercerán una presión vendedora sobre las acciones de la TAM Airlines ¿qué significa MSCI? significa Morgan Stanley Capital International y es la empresa estadounidense que realiza diversos índices que miden precisamente el desempeño de fondos, bonos, etc. por lo tanto para aquellos inversionistas que ya están en la TAM reiteramos nuestra recomendación de mantener sin embargo para los inversionistas mantener el riesgo queremos reforzar la siguiente idea efectivamente la recomendación es comprar con un horizonte de 12 meses es comprar asumiendo un riesgo alto un horizonte de 12 meses un precio objetivo de 3.200 pesos pero tener muy presente que en el corto plazo este deslistamiento de las acciones tanto del MSCI así como del IBSA van a significar un flujo un flujo digamos de venta que va a ejercer presión sobre las acciones en el corto plazo por lo tanto hay que ver muy bien el momento y considerar esta presión vendedora en el corto plazo que pudiera hacer que las acciones se mantengan bajo presión incluso bajen respecto a la jornada de ayer por lo tanto vemos que la empresa puede salir tal como salió en el NOR el año 2012 que se acogió también al capítulo 11 una empresa que también listada en Chile y con deuda en el exterior se acogió el capítulo 11 ¿por qué se acogen a este capítulo en el caso de la TAM? también porque su deuda está en Estados Unidos y esto le permite 180 días de holgura además de los aportes que están haciendo la familia Cueto la familia Amaro y eventualmente Qatar también se habría comprometido por lo tanto nos parece una buena inversión pero con un horizonte de mediano y largo plazo buenos días gracias gracias